Vamos brincando, vamos brincando, a ver si lo logramos chicos No, no te creo, miren la abuela nos pegó Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim Puebla ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Escapa de la isla del tesoro Si chicos, el día de hoy jugaremos escapa de la isla del tesoro, ¿verdad Karim? Si, y yo encontré algo, mira aquí Lo que hay ahí arriba, miren lo que vio Karim, ¿qué son? Gaviotas Si chicos, son gaviotas, allá arriba Y miren Yo vi un tesoro Y este es un pirata, ¿verdad Karim? Si, un pirata ¿Qué es ahí Karim? ¿Qué es eso? Es una calavera Uy, que miedo Miren chicos, estamos en un barco pirata, aquí están, mira, mira Aquí podemos ver la bandera de los piratas Y tenemos que ir en busca del tesoro de Barba Negra, ¿eh? Ok Karim Ok Estamos aquí en esta isla y creo que vamos hacia allá Hacia el volcán Tenemos que entrar hasta el volcán Pero primero hay que pasar algunos obstáculos Y también nos va a comer la calavera Uy, nos va a comer Ahora el barril, mira esos barriles son de piratas Karim Cuidadito Esos barriles son como los del chavo del ocho, ¿verdad? Si Hola Uh, lo tienes, lo tienes Perfecto Hola ¿Y ahora? Ah, tenemos que ir por esas tablas Muy bien chicos, ya estamos a punto de subir Y solo faltan dos más Wow, amigos Hola, ¿y a dónde llegamos? Hemos llegado aquí arriba de estas piedras Es el volcán ¿Este molito qué dice, Karim? Mira el volcán ¿Dice mira el volcán? Sí Hola, miren chicos Wow, vamos para allá Uy, eso se ve tenebroso Pero primero tenemos que brincar por estos troncos de madera Troncos de madera Se parece como un árbol Sí, son de árbol Los clavaron ahí en el agua para poder brincarlos Uy, perfecto Chicos, ahora sí Miren dónde estamos Wow Miren chicos, vamos hacia el pirata Y dice Arr, tiempo de entrar al volcán Hola, ¿es tiempo de entrar? Vamos a ver qué nos espera Y Wow, chicos, miren Hola, ¿de qué son esos huesos? Mira ahí Tiene cuernos Y hay mucha lava del volcán Chicos, hemos entrado al volcán Vamos subiendo por aquí Por estas escaleras Y Este puente No se romperá Amigos Uy Mira, aquí hay unas líneas de lava Hay que brincarlas Aquí hay un poco más Esto lo tenemos facilito ¿Verdad, Karim? Sí Hola Por aquí tenemos Otro puente más Y cuidado, cuidado Porque hay mucha lava abajo ¿Puedes pasarlo? Sí Vamos, vamos Dale tú, Karim Tú puedes pasarlo Cuidadito en la mera orillita No te vayas a caer a la lava Lava Porque la lava es muy caliente Se parece Se parece en lava katsu Ah, parece katsu Sí Chicos, dice Karim que la lava parece katsu ¿Voltea hacia adelante? Hola, miren eso chicos Estamos arriba de unos huesos Muchos huesos ¿Qué pasó? No, caímos a la katsu Muchos huesos A ver, vamos brincando Ahora sí Por estos huesos Chicos Hola, ¿qué animal será este? No sé Un pájaro Hombre, un pájaro Es muy pequeño Un pájaro Esto es gigante Esto parece como una vaca Un toro Tiene cuernos Uy, qué miedo Vámonos, vámonos A lo mejor es un toro Un toro Que tiene hueso ¿Verdad que sí? Sí Se me hace que sí chicos Uy, 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 uy ¿Qué pasó? No, 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 no No vi eso de lava No sé qué pasa amigo Así sí se traba Uy, uy, uy En la orillita Ahí brincamos Perfecto Ahora sí vamos para acá Uy, más líneas de lava Bueno Pero qué pasa Es que dice Es que porque Porque son eso Y le vientan Explota Y explota Y lo echamos Y dice Y la ola Corre muy rápido Y te suena Y lo Y lo Y ya Hola ¿En serio Karim? Sí Oh, wow Wow La explicación de Karim Es que La dinamita explota ¿Verdad? Sí Y entonces la lava Cae aquí en forma de líneas Y por eso tenemos que brincarla ¿Verdad? Sí Es el tesoro Uy, tenemos que ir en búsqueda Del tesoro Chicos Vamos con todo Vamos a toda velocidad Mira aquí Hola, que mucha dinamita Hay que tener cuidado Porque esas cajas Que tienen las letras rojas Explotan Y hacen Pum ¿Verdad Karim? Mira ahí está La ¿Ese? Sí Donde que aquí Quiere que explota La dinamita La dinamita La dinamita ¿Verdad? Sí Sí, si lo aplanas Pum Explota esto Ok, ok Dice que entremos a la mina Aquí Hola, sí es cierto Mira todo lo que han hecho aquí Karim Todo esto lo hacen Para poder encontrar el tesoro Oh, ahora tenemos que ir saltando Sobre estas cajas Cuidadito Y creo que lo tengo Creo que lo tengo Vamos Karim Es tu turno ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Vamos ahí por esas vías ¿Qué? Agarramos el checkpoint Perfecto Y ahora ¿Qué? Por esas balsas ¿Eh? Uy, cuidadito ¿Uno más? Venga, venga Tú puedes ¿Por la orillita? Sí, sí, sí Por la orillita Para que no haya problema Que eso verde No sé que sea No, no tengo idea Ok Vamos agarrando el checkpoint ¿De qué color era ese checkpoint Karim? Rosa Rosa Sí Hola Bueno, vamos, vamos Seguimos avanzando Y brincando Por estas piedras ¿Dónde vamos a llegar? ¿A dónde? En este obvi Hay demasiadas escaleras ¿Verdad Karim? ¿Qué? Uy, chicos Hay más de esa cosa verde No sé lo que es Pero Se le hace la cabeza para adelante Uy, cuidado Uno más, chicos Y lo tenemos Perfecto Uy, hemos llegado Hay arena aquí Cuidado y no sean arenas movedizas Porque nos comen, ¿eh? Sí Ok, ok, ok A lo mejor lo quiero aquí La arena Yo digo que primero esa ¿Tú dices que primero la de en medio? Sí, la de en medio Ok, entonces vamos por la de en medio Venga, venga, venga Sí, si era esa, Karim Primero otra vez la de en medio ¿Otra vez esta? ¡No! ¿La de en medio a ver? Sí, sí, sí Eh, vamos a ver Si no nos caemos, chicos Sí, si era Muy bien Perfecto ¿Y por acá? Uy, no, no Acá no hay nada Seguimos subiendo ¿Ok, Karim? Sí A ver qué nos espera acá arriba ¡Wow! Chicos, miren esto ¡Ay, no! Me caigo ¡Miren esto, chicos! ¡Wow! Es un puente gigante ¿Tú lo saltas, Karim? ¡Uy! ¡No! Saltaste al agua Ok, chicos Tenemos que ir brincando de maderita en maderita Y vamos allá ¡Uy, uy! Por poquito y no lo logro, ¿eh? Uf, ya estamos a la mitad Ya estamos a la mitad Vamos, vamos, vamos Ya no queremos caer al agua Porque tendríamos que regresar ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Uy! ¡Venga! Llegamos, chicos Y ahí vemos Otro barco pirata ¿Verdad, Karim? Ya, pero es la salida ¡Uy! Dice que se acerca el final Y que entremos A este barco pirata, chicos Vamos por la puerta Y a ver ¿Qué es lo que hay por acá? Ah, ok Bajamos por el otro lado Y... ¡Hola! Están cayendo barriles Chicos, están cayendo barriles de allá ¡Miren! ¡Uy, están bien grandes! Aquí el pirata nos dice Que tengamos mucho cuidado Con los barriles Y que intentemos ir por el medio, Karim Sí, oye, oye, papá Mira esto Un pajarito y un pajarito Sí, porque somos piratas Los piratas siempre traen un pajarito Aquí en el hombro, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Uy! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Cuidado! 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 Ok, ok, ok ¡Amiguita, no! ¡Vamos! ¡Amiguita, estamos piratas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos juntos, vamos juntos! Por aquí, por en medio Porque ahorita puede aparecer el barril, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no aparezca! ¡Oh, no! ¡Los libramos! ¡Vámonos, chicos! ¿Y la amiga? ¡No! ¡Cayó allá, chicos! ¡No lo logró! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Le daba bien miedo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y miren a dónde vamos! ¡Wow! ¡A una cueva llena de calaveras! ¡Wow! ¡Yo le quiero correr a la calavera! ¡Mira! Aquí dice el pirata Que nos metamos a ese templo, Karim Es un templo Y ahí vamos a encontrar el tesoro Vamos a ver si es cierto Vamos a entrar al templo Y a ver si ahí está el tesoro A ver, y yo lo busco el tesoro Vamos a buscar ese tesoro ¿Ok, Karim? ¡Mira ahí el lobby! ¡Hala! ¡Hala! Ahí se ve el tesoro, ¿verdad? Yo lo quería, ¿verdad? Chicos, estamos en un nuevo escape de Roblox Y esto, les recuerdo, se llama Escapa de la Isla del Tesoro Si quieren el link del lobby Díganos en los comentarios Y se los pasamos, ¿eh? Para que también lo jueguen Está muy padre, ¿verdad, Karim? Sí Ok, chicos, miren lo que está ahí Es el tesoro Ahí tenemos que llegar, Karim Mira cuántas monedas ¡Hala! Todo eso va a ser de nosotros, ¿eh? Sí Ok, pasamos todo esto Y hay más piedras Como las que había al principio ¿Te acuerdas? ¡Wow! Esa comió muy grande Hola, ¿estas piedras de dónde salen, eh? ¿Qué hay aquí? Hay trampas Y allá al fondo Se ve el mapa del tesoro Eso es lo que nos hace falta Para llegar, ¿eh? El mapa Siempre tiene que haber un mapa del tesoro ¿Verdad, Karim? ¡Venga! ¡Última! ¡Última! ¡Sí! Muy bien Karim lo logró Y, chicos Estamos llegando ya casi Esta es la calavera, mira ¡Hala! Ahí hay una calavera con ojos azules ¡Hala! Sí, este es Mira eso, Karim Nos dice el pirata Que tengamos mucho cuidado con las flechas ¡Wow! Chicos Nos empiezan a atacar Porque no quieren que ganemos ¡No! El tesoro ¡No! ¡Vamos! ¡Hala, Karim! ¿Te salvaste? ¡Uy! Por nada, ¿eh? ¡Wow! ¡Venga, venga! ¡Ya es lo último! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! Muy bien, Karim ¿Cómo lo hiciste? Ahí está el mapa Miren, chicos Ahí está el mapa Y nosotros Pues no sé dónde tenemos que llegar Pero tenemos que ir hacia el tesoro, ¿eh? Entonces Está muy grande Es muy grande ese mapa, ¿eh? ¡Wow! A ver ¡No, Karim! ¡Arenas movedizas! Tenemos que ir brincando ¡Uy, chicos! Ahí al fondo Se ve ya el tesoro ¡Vamos hacia él! ¡Vamos hacia él! Ahí está el pirata ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Sí era! Y yo lo vi ¿Qué nos cayó? No sé ¡Hala! ¿Qué era eso? ¿No lo viste eso? Sí lo vi Pero no entiendo ¿Por qué sale eso? ¡Oye! ¡Hala! Ahí está una piedra gigante ¡Vámonos rapidito! Antes de que la piedra caiga ¡Hala! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Y cómo vamos a pasar eso? ¡Eso es imposible! ¡Chicos! ¿Pero qué? ¡Chicos! Al parecer La bola sale de allá Del fondo Y tenemos que verla pasar Para irnos detrás de ella El detalle es que yo nada más La veo cuando Cuando nos aplasta O sea No la veo pasar La verdad que no No, nunca pasa Porque en verdad No entiendo ya nada Vamos rapidito Rapidito ¡Wow! No te creo Miren la bola Nos pegó Pero ni siquiera Se veía A ver Vamos rapidito Rapidito Antes de que vuelva Antes de que vuelva Vamos 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 Brinco 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 Chicos Chicos No ¿Por qué? ¿Cuántas veces sale? Entonces a ver Creo que necesitamos a alguien Que llegue acá con nosotros Para usarlo de carnada Chicos Mira aquí Vámonos para atrás Venga 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 Sí No No puede ser Todo fue a asomarme Ay no Bueno Bueno Ya sabemos cómo Es la estrategia A ver Tenemos que tocar aquí Ah miren Acaba de desaparecer Entonces vámonos 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 ¿Qué? Vámonos Sí ¿Por qué? Ya no entiendo nada Si no nos tocó Ya no entiendo nada chicos Ya no entiendo nada Uy aquí está Aquí está Acaba de desaparecer chicos Entonces vámonos 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 Brincando 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 Sí Creo que lo logramos Uy ¿Ahora qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Corre Corre Uy ¿Qué? ¿Atrapamos el tesoro? Creo que sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Wow! Chicos miren esto Te pasé todo Tesoro ¿Cuánto tesoro? ¿Cuántas monedas? Por aquí veo un rubí ¡Hala! Esto debe valer una fortuna Karim Chicos Miren todo esto Es nuestro Sí Vamos a llevárnoslo En nuestro barco pirata ¿Qué? ¿Todavía no acaba? No Pensé que ya era nuestro ¿Y ahora? Vamos chicos Vamos chicos Venga 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 Ya se trabó ¡No! Estuve a punto Vamos Vamos Brincando 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 Esta es la única forma No Ya no entiendo nada Ya no entiendo nada Los zombies cada vez Los hacen más difíciles Esto antes era fácil Aquí vamos a llevar dos horas Y nunca vamos a poder pasarlo ¡Oh! Estamos a punto de llegar Estamos A punto ¡Sí! Llegamos al checkpoint Por fin Hola Estamos adentro del barco Y hay cañones Brinca Karim Vamos Vamos Brinca 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 Último Karim ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! Por poco Miren todo ese ataque ¡Wow! Sobrevivimos a todo eso ¿Qué pasa ahí en los... ¿Qué traía? Espero y ahora sí Ya logremos escapar ¿Qué? A ver, a ver ¡Sí! ¡Chicos! Creo que lo hemos logrado ¿Quién es? ¡Sí, chicos! Nos han dado el emblema De ganadores Hemos escapado De la isla del tesoro Hemos encontrado el tesoro Mira cuánto dinero Karim ¡Sí! Vamos a gastar todo ese dinero En Robux ¿Verdad Karim? ¡Sí! Oye Karim ¿Qué? ¿Te gustó el Obi? ¡Sí! ¡Wow! A mí también me gustó mucho este Obi Encontramos el tesoro Y chicos Si a ustedes les gustó este Obi Díganos en los comentarios Sugierannos otros escapes de Roblox Para también subirlos Y... ¡Despídete Karim! ¡Adiós! 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 ¡Bye! ¡Y... ¡Bye!